Los extraterrestres pueden usar rocas espaciales cercanas a la Tierra para espiar la Tierra. Y la tecnología antigua de estas aún puede permanecer ahí. Nuestros ancestros antiguos pueden haber estado o aún lo están bajo vigilancia de una civilización alienígena, que usa rocas espaciales para controlar la Tierra. Algún día nuestra tecnología puede avanzar hasta el punto en que podamos enviar sondas a otros sistemas estelares para buscar signos reveladores de vida en exoplanetas. Siempre y cuando eso suceda antes de que la humanidad no se destruya a sí misma. Sin embargo, una nueva idea en física invierte esta hipótesis para sugerir que quizá nosotros o nuestros ancestros antiguos pudimos haber estado o aún estamos bajo una especie de vigilancia por parte de una civilización alienígena, que utiliza sondas robóticas para controlar el desarrollo de la vida en la Tierra. Si bien puede parecer una historia sacada de una novela de ciencia ficción, muchos físicos dicen que es completamente posible que una especie alienígena avanzada use coorbitales objetos espaciales relativamente cercanos que comparten una órbita similar alrededor del Sol, para estudiar nuestro planeta y la vida que ha florecido durante miles de millones de años. Un nuevo documento de muchos investigadores proporcionado por SETI promueve la idea de que estas sondas de espías alienígenas pueden haber dejado un registro arqueológico en algún momento de nuestro pasado lejano, y que ahora podemos encontrar la tecnología alienígena incrustada en orbitales cercanos a la Tierra. En un artículo reciente publicado en el SETI, el físico James Bedford analiza cómo los objetos coorbitales son relativamente desconocidos y a veces tienen formas extrañas. El más cercano conocido, el compañero más cercano de la Tierra, se encuentra a 38 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Como se indicó en un resumen de un artículo publicado del SETI, se dice Recientemente fue descubierto un grupo de coorbitales cercanos en un lugar atractivo para la inteligencia extraterrestre, para ubicar su sonda para observar la Tierra sin ser vistos fácilmente. Estos objetos cercanos a la Tierra proporcionan una forma ideal de mirar nuestro mundo desde un objeto natural seguro. Eso proporciona recursos que una inteligencia extraterrestre podría necesitar, como materiales, un anclaje firme y ocultamiento. En el futuro, estos coorbitales pueden convertirse en los centros ideales para estudiar las firmas tecnológicas de nuestros exoplanetas vecinos. SETI y la NASA nunca han estudiado los coorbitales más cercanos a la Tierra de manera enfocada, ni siquiera han enviado ningún tipo de sonda a uno de ellos. ¿Qué tan probable es que una sonda alienígena esté en uno de estos coorbitales? Obviamente, extremadamente improbable, comentó Paul Davis, físico y astrobiólogo de la Universidad Estatal de Arizona, quien ha escrito extensamente sobre la posibilidad extraterrestre. Pero sí cuesta muy poco echar un vistazo. ¿Por qué no? Incluso si no encontramos extraterrestres, podríamos encontrar algo de interés, dijo. Si bien encontrar una sonda de este tipo puede ser improbable, otros científicos consideran igualmente improbable que en los últimos 4.500 millones de años, ninguna especie alienígena haya buscado signos de vida en la galaxia. Si lo hicieran y estén lo suficientemente avanzados como para desarrollar sondas que puedan estudiar planetas, lo que incluso en nuestra infancia tecnológica ya lo estamos haciendo, parecería probable que estén interesados en un planeta como la Tierra, que está tan lleno de vida. Si no encontramos nada, eso significa que nadie ha venido a mirar la vida en la Tierra durante miles de millones de años, dijo Benford. Esa sería una gran sorpresa. Eso sería algo sorprendente y difícil de creer. Lo más probable es que estos co-orbitales, que son rocas espaciales, sean usadas por estas inteligencias extraterrestres para ver nuestros movimientos, el avance o cómo se desarrolla la humanidad. Lo más probable es que estos co-orbent, los co-orbent, los co-orbent, los co-orbent, los co-orbent, los co-orbent. Gracias por ver el video.